El Planeta ha estado haciendo un llamado de auxilio y nosotros decidimos como empresa empezar a aportar nuestro granito de arena, entonces lanzamos el año pasado esta iniciativa llamada Bandera Azul por un Mazatlán más limpio. Escogemos diferentes playas de Mazatlán, venimos colaboradores, invitamos gente externa, invitamos a las familias de los colaboradores y estamos teniendo una respuesta muy buena por parte de los colaboradores, se han adueñado de esta iniciativa, entienden la necesidad de hacer una limpieza profunda de las playas, generalmente lo hacemos una vez al mes, una vez cada dos meses, dependiendo de la temporalidad, la verdad es que no nos ponemos a contar cuánta basura es, ni nos ponemos a pesarla, pero sí hacemos el trabajo en conjunto con la Dirección de Ecología del Estado, que nos manda los camiones de basura para nosotros depositarla, y sí, se recogen muchísimas bolsas de basura, más que eso creo que la invitación real es que si tú vas a la playa y llevas tu ceviche, tus cervezas, lo que sea, en lugar de dejar la basura, la invitación sería recoger la basura para que nosotros no tengamos que hacer este tipo de iniciativas.